señores y señores hoy estrenamos sección bienvenido a lo positivo y lo negativo en esta sección vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas de jugadores de entrenadores y de equipos de fútbol el día de hoy que mejor que estrenar esta sección que con el toro vincent jansen comenzamos quiero empezar por lo positivo de este holandés que es lo positivo de vincent jansen punto número uno se echa el equipo al hombro todos vimos aquel torneo épico de este holandés en la apertura 2019 que de la mano de vincent jansen el monterrey llegó a la final es un jugador que no se esconde es un jugador que le gusta aparecer en momentos importantes toda aquella liguilla la jugó con mucha personalidad con mucha hambre de destacar y lo logró vincent jansen es un hombre confiable para la pandilla punto número 2 es un jugador con mucho coraje vincent jansen pelea todos los balones le gusta jugar en el choque cuerpo a cuerpo difícilmente un jugador de la liga mx le va a robar un balón por la buena porque no pueden con él es un jugador con mucha potencia física el punto número 3 es que vincent jansen es una moneda de oro si señores y amigos hay que reconocerlo vincent jansen le cae bien a todo el mundo para prueba estos vídeos estas imágenes del festejo de aquel título conseguido en el 2019 en el estadio azteca donde vincent jansen con una lata de cerveza y con un sombrero norteño se echó a la afición al bolsillo si vincent jansen quisiera ser un influencer aquí conseguiría millones y millones de seguidores es un jugador que tú lo ves y te cae bien es un jugador que tiene sangre liviana tiene esa carisma por eso confirmo que vincent jansen es una moneda de oro pero como todo en la vida hay un equilibrio vincent jansen no es perfecto ahora vamos con los puntos negativos de este holandés punto número 1 han pasado más de 768 días de la llegada de vincent jansen al monterrey y todavía no es titular que le falta que necesita si ya hemos mencionado todas sus cualidades que le falta vincent jansen para adueñarse de un puesto en el once inicial y me pregunta es hasta cuando lo va a lograr ya pasaron prácticamente dos años y no vemos a la holandés como un titular indiscutible de la pandilla punto número 2 las lesiones lamentablemente para este holandés las lesiones han sido una constante en su paso por la pandilla de hecho está por reaparecer de una lesión que lo alejó del rectángulo verde más de 42 días los cuales se traducen en ocho partidos esta ha sido una constante y considero yo que ha sido un factor por el cual me respondo a mí mismo el punto anterior que lo han privado de ser titular antes de finalizar te dejo una pregunta estimado y fino amigo tú ves a vincent jansen durando cinco años con la pandilla y rompiendo el récord ya sea de suazo de funes mori o de aldo de nigris déjame tu respuesta en la caja de comentarios los cuales son muy importantes para el crecimiento de este canal llegó la hora de sacar la conclusión llegó la hora de poner las cosas sobre la balanza que se impone más lo positivo o lo negativo de vincent jansen desde mi punto de vista ha sido muy poco lo que vincent jansen le ha entregado al monterrey sin embargo ha sido de mucha calidad y como les mencioné hace un momento vincent jansen es una monedita de oro y por este motivo yo confío en que el holandés va a regresar en plan grande con el monterrey nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón para fútbol fino el panda y moncada